Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín nuevamente. El día de hoy les quiero mostrar cómo voy a rescatar estas plantas que se han arruinado mucho con el invierno. Vean, son plantas que están muy maltratadas por la humedad. Les cuento que los inviernos acá, pues es la temporada de lluvias y realmente en el ambiente hay de 80, 90 o 100% de humedad durante toda esta temporada. Y hay plantas que no los resisten por más que uno trate de cuidarlas. Y entonces, estas han sido una de ellas. Vean, les quiero mostrar esta cómo está. En sus hojas tiene todas estas ampollitas, que esto es por exceso de humedad. Y vean, sus tallitos se han alargado bastante. Y la verdad que se ve bastante maltratada esta linda suculenta. Este es un Graptopetalum Helen. Sí, tengo por acá, les voy a mostrar, creo, una fotografía. No recuerdo si tengo, pero sí la tengo, se las voy a mostrar. Y vean, es una suculenta muy hermosa. Cuando empezó la temporada estaba muy linda, pero ahora se ha puesto muy maltratada. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de recuperarla. Y vean, acá tengo una Crásula Capitela Campfire. Estas manchitas que ustedes le ven ahí como cafecitas o negras, también es por exceso de humedad. Esto no es hongo, son unas ampollitas que le salen. Y bueno, estas se revientan y ya cuando están secando se ponen de ese color café. Y bueno, hacen ver que la plantita está muy maltratada. Vean, incluso acá tengo esta varita que uno de mis perritos quebró. Pero miren, acá le está saliendo más brotecitos. Y bueno, esta también la vamos a cortar en esquejitos. Le voy a cambiar el sustrato y la vamos a volver a plantar para que ya crezca más sana. Esta linda suculenta es muy susceptible a la humedad. Así que esta temporada ha sufrido bastante. Estaba bien frondosa. Y bueno, si tengo una fotografía también se las voy a poner por acá. Pero la verdad que estaba de un color muy bonito, muy frondosa. Y vean cómo terminó la temporada. Está la verdad bastante mal y por eso es que la quiero rescatar también. Y les quiero mostrar este. Este es un Sedum Sporium Voodoo. Vean, este Sedum no se pudrió, se secó. No sé qué le pasó. Yo la he tenido por bastante tiempo y nunca había entrado en un periodo de reposo. No sé si está en reposo o está muriendo. Pero bueno, quiero rescatar estas varitas que tiene acá. Porque, vean, no sé si logran ver ustedes ahí. Están saliendo unos brotecitos nuevos. Pero hay bastantes ramitas que ya están totalmente secas. Entonces voy a limpiar esta maceta para poder ver si todavía la puedo rescatar. El tema acá con las suculentas es de que por más maltratadas que nosotros las miremos siempre podemos rescatar. Las suculentas son unas plantas muy resistentes y muy agradecidas. Y bueno, vamos a intentar con esta. Y después en un tiempo les voy a mostrar cómo han quedado estas lindas suculentas o cómo se han recuperado. Y bueno, antes de empezar, quiero recordarles la dinámica que tenemos para poder conocer sus bellos jardines. Acá en nuestra comunidad de YouTube vamos a hacer algunos videos con videítos cortos que ustedes me manden sobre sus jardines. Así que acá en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a nuestra página de Facebook para que ustedes me puedan enviar sus hermosos videos por Messenger. Y así pues nosotros podamos incluirlos en los videos y todos acá en la comunidad podamos conocernos y saber qué plantas tenemos en nuestros bellos jardines. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el graptopeta lungelen. Lo que voy a hacer es cortar todas las varitas que se vean largas. Vean, acá y vean cómo están quebradas. Este pedacito ya se estaba pudriendo, entonces lo voy a cortar. De acá y de acá. Vean, así. Esto vamos a hacer con la mayoría de varitas. Cortarlas. Para que vuelvan a brotar y vuelvan a sacar raíces y ya se ponga así más llenita la maceta. Porque acá se ve muy feita. A mí no me gusta. Porque realmente ya no le salieron más plantitas de acá de las varitas. Entonces, creo que la mejor opción va a ser cortarlas. Y vamos a hacer con todo. Vean cómo están de maltratadas. Se le cayeron muchas hojas. Y por eso vamos a realizar esta poda extrema con esta bella suculenta. Les cuento que esta plantita estaba muy, muy linda. De un color como entre rosado y morado. Muy hermoso. A mí me encanta esta suculenta. Pero realmente no quise hacer esto durante la temporada que estaba muy fuerte la lluvia. Porque tenía miedo que los esquejitos se fueran a podrir. Porque como les digo es una planta bien susceptible a la humedad. Entonces preferí dejarlo y esperar un tiempo prudente para hacerlo. Y bueno, la suculenta resistió totalmente la lluvia. Recibió mucha agua de lluvia. Y también cuando yo la cubría pues la humedad del ambiente como les cuento. Esto le afectó bastante. Entonces vamos a cortar todos los esquejes. Bueno, acá me han quedado ya solo los brotes nuevos. Los que están ya pegados a la maceta. Y bueno, voy a revisar las raíces. Si las raíces están bien pues voy a volver a plantar esto que ustedes ven acá. Para que vuelva a brotar todos los tallitos que dejé. Y si las raíces están malas pues igual voy a quitar hasta los más pequeñitos. Que estos también enraizan muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a revisarlo. Y a ver que tal están las raíces. Las raíces. Bueno, lastimosamente creo que tienen hematodos. Entonces creo que voy a quitar todos los esquejitos. Y voy a retirar estas raíces. Porque definitivamente no vamos a poder utilizar nada de lo que está abajo. Ni el sustrato. Ni nada por el estilo. Entonces voy a retirar todos, todos los esquejes que pueda. Bueno, aquí ya estoy terminando de quitar las últimas ramitas. Y ya los demás que quede acá pues lastimosamente lo voy a tener que desechar. Todos los tronquitos y algunos brotes muy muy pequeñitos que están en esta planta. Ya no los voy a poder utilizar. Porque están muy pequeñas y bueno. Definitivamente voy a tener que desechar todo esto. Y plantar solamente esto que tengo acá. Bueno, entonces voy a ir a desinfectar la maceta. La voy a lavar con jabón, con cloro para poder volver a reutilizarla. Porque si yo lo hago acá mismo donde está. Pues los brotecitos estos cuando saquen sus raíces pues se van a volver a infectar. Entonces no nos va a servir de nada. Así que entonces vamos a desinfectar la maceta. Bueno, ya fui a lavar la maceta, a desinfectarla. Y ya le eché sustrato nuevo. Que es el mismo que utilizo para todas mis suculentas. Solo que a este le apliqué un poco más de piedra pomes. Porque como les cuento esta planta es muy susceptible a la humedad. Entonces si necesita un poquito más de material mineral. Para que no retenga mucha humedad este sustrato. Entonces ahora vamos a ir poniendo todos los esquejitos acá. Si ustedes quieren pueden aplicarle azufre en polvo. Canela en polvo. O ponerlo solo así. Si van a pasar unos días sin que ustedes lo rieguen. Pues no hay problema. Si quieren también pueden dejarlo cicatrizar. O como yo que de una vez los estoy colocando acá. La verdad que no hay problema alguno. Media vez ustedes opten por no regarlo durante 3 o 4 días. Creo que va a cicatrizar muy bien. Vean. Y así vamos a ir haciendo con todas. Vamos a ir poniendo todos los esquejitos que cortamos. Los vamos a poner así todos muy muy pegaditos. Ya después bueno ya voy a ver si los separo. Ya cuando ya hayan sacado sus raígitas. Pero de momento los voy a ir poniendo muy muy juntitos. Vamos a ir poniendo muy pegaditos. Bueno ya terminé de colocar casi todos los esquejitos acá. Y todavía me quedaron algunos. Así que voy a buscar otra macetita para poder poner estos. Pero bueno con esta ya terminamos. Y ahora vamos a ir con la crásula. Bueno vamos a cortar los esquejes para poder. Poderle cambiar el sustrato. Vean este creo que lo voy a partir en dos. Lo voy a partir por acá. Y así los voy a poder sembrar de esta manera. Y así vamos a hacer con todo. Vamos a cortar los esquejes. Y les vamos a limpiar todas esas hojitas secas que le miramos. Para volverlos a plantar. Este sustrato si lo voy a cambiar. Porque ya tiene bastante tiempo. Ya tiene casi más de un año creo yo con este sustrato. Entonces el día de hoy voy a aprovechar para cambiárselo. Y vean vamos a cortar todos todos los esquejes que tiene esta planta. Acá tiene este pequeñito que se había quebrado. Yo solo lo había puesto ahí. Y vean ya sacó raíces. Entonces lo vamos a poner acá a un lado. Estos tallos ya están bastante viejitos. Por eso es de que todo esto lo voy a desechar. Todo lo que está en la parte de abajo. Vean este tallito tiene bastantes brotecitos. No sé si se logra ver ahí. Y vean este tallito tiene bastantes brotecitos. Y bueno. Vamos a cortar estos. Todos, todos los tallitos. Acá. Acá. Vean este está muy lindo. Y también le vamos a hacer limpieza. Bueno y ahora esto que está acá. Lo vamos a vaciar y a ponerle sustrato nuevo. Para poder replantar estos esquejes. Así que lo voy a ir a limpiar. Bueno ya fui a lavar esto. Ya tengo sustrato nuevo. Y ahora vamos a empezar. A colocar ya nuestros esquejes. Vamos a aprovechar para quitarle todas las hojitas secas. Y bueno. Todo, todo, todo. Y acá vean. Le van a salir más brotecitos. Pero creo que voy a cortar acá en esta parte. Para que no queden tan grandes. Voy a cortar acá. Y vamos a colocar un poco de azufre siempre a los esquejes. Para poder ponerlos acá en la maceta. Vean así. Y este igualmente. Vamos a quitar acá todo. Y nos vamos a ir colocando. Y bueno. La manera en que podemos saber nosotros. Que ya nuestras esquejes. Se están enraizando. Es porque van a sacar brotecitos nuevos. Primero se van a ver algo marchitos. Pero después cuando nosotros veamos. Que como que se están recuperando. Y empiezan a brotar nuevamente. Es porque ya están sacando raicitas. Y vamos a poner acá. Si ustedes se dan cuenta. Algunos les estoy poniendo azufre. Otros no. Porque realmente creo que todo depende más. Si lo vamos a regar pronto o no. Y bueno. Vamos a colocarlos acá todos. Vean. Siempre debemos de darle una nueva oportunidad. A nuestras plantas. No porque se vean feitas. Dejarlas ahí. O tirarlas. Muchas personas. He visto que cuando las plantas están feitas. Las tiran. Y no. Hay que darles una segunda oportunidad. Ellas son muy agradecidas. Y se ponen muy hermosas. Cuando nosotros pues. Las tratamos con cariño. Vean. Esta tiene bastantes brotecitos. Se ve muy muy bonita. Bueno. Las vamos a poner así de ladito. Para que los brotecitos puedan salir por esta parte. Vean. Tiene muchas hojas secas. Porque como les digo. Yo estaba tratando de no regarla mucho. De que estuviera en un lugar donde no recibiera mucha agua. Pero igual. El ambiente estuvo muy húmedo. Y hizo que se pusiera así. Pero. Bueno. Aquí ya está. Y la vamos a colocar también así de lado. Para que estos brotes sigan creciendo. Para acá. Tengan espacio. Y todas las vamos a ir colocando de esta manera. Vamos a buscarle siempre un espacio. Solo para que echen raíz. Y bueno. Ya cuando estén creciendo. Pues también. Si ya no tienen mucho espacio. Pues voy a sacar algunas plantas de acá. Porque como ustedes saben. Pues yo también me dedico a vender plantitas. Entonces aprovecho cuando son muy pequeñitas. Ya no tienen espacio. Las saco de acá. Porque son pocas las plantas que yo tengo en mi colección. Que tengo dos de cada una. Casi de todas. Prefiero tener solo una. Por la cuestión del espacio. Y bueno. Aquí sí nos escupieron todos los esquejes. Así que estoy muy contenta. Porque escupieron en esta maceta. Vean. Así quedó. También este lo vamos a colocar acá nuevamente. Que este es un sedum pachipitum. Pero estaba con ellos en esta maceta. Y lo vamos a volver a colocar ahí. Así que ya están juntos otra vez. Bueno. Ahora vamos a seguir con el sedum sporium. Vean. Este sí está muy muy mal. Pero igual voy a ir cortando. Las ramitas. Pero lo voy a poner en un recipiente más pequeño. Es este. Y las voy a poner todas juntas. También. Y espero que se recupere. Que eche raicitas. Vean. Está seco. Se ve como que estuviera muerta la planta. Pero bueno. Yo creo que todavía está. Viva. Entonces vamos a tratar de que. Saque raíces nuevamente. Y vamos a ir cortando. Todas las ramitas que veamos. Vean. Así como estas. Y. De inmediato. Las vamos a ir. Poniendo. En el nuevo lugar. No sé si el sustrato. No era bueno para esta planta. O no sé que le pasó. Pero realmente se deterioró mucho. Vean. Esta está completamente seca. Esta sí ya no sirve. Pero hay ramitas que todavía están rescatables. Pienso yo. Y las vamos a poner acá. Para ver si brotan nuevamente. Yo veo que están saliendo unos brotecitos ahí. Chiquititos. Chiquititos. Pero espero que. Se recupere pronto esta plantita. Porque realmente es muy bonita. Sus hojas son bastante grandes. No entiendo que fue lo que pasó. Esperemos a ver que sucede con. Estas plantas. La verdad que no es mucho. Lo que se puede rescatar de esta planta. Porque casi está totalmente seca. Pero hay algunas ramitas. Estas que todavía se sienten duritas. Y estas son las que vamos a plantar acá. Para ver si logramos. Como les digo. Que vuelva a brotar esta linda planta. Y bueno. Esta también estaba ahí. En esa maceta. Entonces la vamos a poner también ahí. Y. Acá para que le siga haciendo compañía. Y realmente no logramos rescatar mucho. Vean. Casi toda la planta está seca. No sé si la logran ver ahí. Casi toda está seca. Rescate. Entonces esto está. Que ya no sirve. Y bueno. Rescate algunas ramitas nada más. Y vean. Las puse acá. Esperemos a que echen raícita. Y vuelvan a brotar. Y bueno. En un tiempo les voy a mostrar. Cómo. Lleva el progreso de esta bella planta. Bueno. Hemos terminado con este video. Y espero pronto poder compartirles. Cómo va el progreso de estas lindas suculentas. Espero que se pongan muy bien. Yo sé que se van a recuperar. Y esta es la que más me preocupa. Pero creo que sí. Se va a lograr rescatar. Aunque se ve algo feita el día de hoy. Pero van a ver cómo se va a ver de hermosa después. Como siempre. Antes de despedirnos. Pues los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y a que activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. También los invito a que vean mis videos anteriores. Donde comparto muchos cuidados sobre las bellas suculentas. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima amigos. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos que te puedan gustar. No te vayas. 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 Gracias.